Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están Plomo Videntes? Como siempre en tu canal Plomo Parejo Bueno, fíjense, hace mucho tiempo cuando tenía mi programa en vivo en Radio Caracas Radio La Pionera me acuerdo que yo hice un comentario bastante fuerte acerca de la Fuerza Armada yo dije en esa oportunidad que en los 18 años que yo estuve dentro, formando parte de la Fuerza Armada Nacional yo dije que nunca me imaginé que yo había estado compartiendo y trabajando con tantos delincuentes juntos esto no era para englobar a todos los profesionales de la Fuerza Armada pero lo que sí quise decir y resaltar era que en la Fuerza Armada había delincuentes así como hay delincuentes políticos de lado y lado en la Fuerza Armada también hay delincuentes políticos ¿por qué dije esto? bueno, por una razón muy sencilla de que ya los militares no son descalificados únicamente por el pueblo se autodescalifican ellos con todos los procederes con todas las acciones que tienen fíjense empezaron llamando a los narcotraficantes ¿verdad? pero después vino la matraca la matraca que siempre existió y que la llevaba adelante prioritariamente la Guardia Nacional bueno, ahora la matraca la lleva cualquier individuo que ha visto en uniforme que esté en un puesto donde pueda matraquear y si está en un puesto de la administración pública más rápido matraquea por eso es que todos ahora quieren estar en un puesto administrativo en un puesto de la administración pública nadie quiere estar en los cuarteles en sus unidades militares entonces aparte de que son tildados de de narcotraficantes de matraqueros también son de contrabandistas y pare usted de contar se han metido en todos los guisos habidos y pueda haber porque tienen la impunidad que les da la narcodictadura terrorista con lo que sucedió este además con los presos políticos bueno entonces también se convierten en torturadores gente que respeta los derechos humanos o sea se han convertido en una suerte de plaga y por eso cuando yo he dicho que la fuerza armada nacional después que pase este gobierno terrorista narcotraficante irrespetuoso a los derechos humanos ladrones bueno aquí hay que hacer una reingeniería en la fuerza armada esto lo que estoy diciendo lo corrobora lo sucedido en república dominicana donde agarran un oficial que fue del componente aéreo que fue de la fuerza aérea venezolana y de repente él según me cuentan él que estaba de manera sospechosa volando un avioncito por allá por los lados de Puerto la Cruz algo bien extraño me contó un oficial y me decía era extraño porque ese hombre siempre fue de bajo perfil incluso era un hombre que daba siempre lesiones de moralidad y era un crítico que era un hombre que aparentaba ser muy honesto y miren lo que estuvo en lo que estuvo aparece y por allá lo detienen en un avión cuando se ponían a regresar a Venezuela y los agarran con casi un millón cuatrocientos mil dólares era algo así como un millón trescientos ochenta y siete mil ochocientos y tanto casi un millón cuatrocientos mil dólares ¿de dónde sacó este señor? que creo que lo que llegó fue a mayor y se retiró ¿de dónde sacó tanto dinero? según cuentan las malas lenguas eso es producto del narcotráfico al parecer al parecer llevaron un cargamento de droga es lo que está sonando dentro de los componentes militares gente que lo conocía gente que está relacionada con el gobierno dice que parece que ellos llevaban una una carga de droga y que parecerá que era controlada o sea llevaron una llevaron dos y los agarraron con la tercera con la tercera les echaron el guante porque traían el producto de lo que llevaron el producto en billetes verdes en el billete que tanto le hace falta al gobierno que ahora no lo tiene y a más de un revolucionario que tiene su cuenta trancada ahí controlada y que no puede hacer uso de su dinero entonces esto llama mucho la atención después empezaron a inventar que era hermano de Mata Figueroa según nadie ha corroborado eso y según quienes han averiguado dicen que no que está descartado no tiene nada que ver con Mata Figueroa y si lo tuviera que ver bueno no me extrañaría nada porque los dos son tan delincuentes por algo sacaron a Mata Figueroa de gobernador y no lo quisieron más que repitieran ni nada a pesar que era un hombre comprobadamente que estaba del lado de la revolución pero fue tal el saqueo que hizo Margarita que tuvieron que sacarlo y Mata ahora es el cónsul general de Venezuela en Aruba entonces este Jonathan Mata Figueroa decían que era su hermano otros que era el hijo no se comprobó nada no son familia no tienen nada que ver lo cierto es que el hombre hoy le pusieron los ganchos y está preso una persona me llamó me dijo bueno los gringos no es que tienen el control de su moneda en todo el mundo y yo le dije bueno imagínate todo el mundo tiene dólares por todos lados pero si lo agarraron fue por algo lo venían cazando lo venían cazando y ya lo tenían estudiado y no se hace más porque recuérdense que Hugo Chávez sacó la idea de acá ¿para qué? para que el cartel de los soles bueno hiciera sus grandes negocios con la droga acá y Venezuela se ha convertido en el puente en el peaje en la zona de paso para sacar toda la cocaína y todos los estupefacientes para el mundo salen por Venezuela hoy tenemos esta raya los venezolanos y por eso ya no solo nos tildan de corruptos de delincuentes de saqueadores del país sino también de narcotraficantes estamos viviendo lo que le tocó vivir a los ciudadanos colombianos en los años 80 que fue la época de Pablo Escobar Gaviria donde cuando un ciudadano en cualquier aeropuerto del mundo presentaba su pasaporte era de Colombia bueno eso lo pasan para el cuartico vamos a revisarle la maleta y todo eso así estamos los venezolanos por los delincuentes que forman parte de la narcodictadura terrorista y que han llevado al país al sitio de prostración y a la raya que tenemos los venezolanos en el mundo como delincuentes esto que ha sucedido en República Dominicana corrobora más bueno el desorden que hay acá y la lucha entre las pandillas porque a mí no me extrañaría que una pandilla sapió o vendieron este para ellos tratar de pasar algo por el otro lado para negociar porque ya tengo entendido que hay gente que está tratando de negociar con los Estados Unidos porque sabe que el gobierno está muy mal están entrampados aunque a usted no le parezca aunque a usted diga los gringos no van a intervenir los gringos están interviniendo hace tiempo y recuérdense que la guerra moderna ataca mucho por la parte logística y la narcodictadura tiene cerradas todas las puertas de logísticas está encerrada y no puede hacer nada no tiene dólares no puede comprar no tiene credibilidad nadie le da fiao entonces eso es una guerra moderna y te están asfixiando poco a poco ellos dicen que es contra el pueblo no es contra ellos para que salgan del poder por ahí hay algo que nadie ha venido analizando que es el papel que está jugando Padrino López ahora parece como un árbitro en el medio entre las fuerzas multinacionales que están con la oposición y el gobierno o la narcodictadura terrorista apoyada por gobiernos terroristas y gobiernos comunistas él un día dice una cosa a favor otra en contra un día aparenta estar con Maduro otro día no y aparte de eso que lo están cazando porque él estaba en el complot para sacar a Maduro lo que pasa es que la ambición de unos y de otros hizo que adelantaran lo que sucedió el 30 de abril y bueno la cosa se enredó de tal manera que entonces empezaron a acusarse los unos a los otros entonces los políticos decían que fueron los militares los militares que fueron los políticos que ellos dieron el paso al frente ahora están abandonados lo cierto es que a la narcodictadura todo el mundo la quiere sacar ya no tiene seguidores la militancia se le ha ido y lo único que le queda es contar con los organismos represivos que son los que amedrentan persiguen apresan y torturan ciudadanos sea militar o sea civil todo está como dice el tuerto Walter Martínez bueno en pleno desarrollo vamos a ver qué sucede pero yo creo y cada día me confío más de que la cosa no es como antes y que la narcodictadura terrorista parece que está en sus días finales es todo por hoy hasta la próxima en Plomo Parejo que la narcodictudio se ha podido es todo por la la narcodictudio es todo por la la narcodictudio